mis queridos amigos del mundo de los cuatro por cuatro les doy la bienvenida a la última etapa de la cuarta reunión nacional de jiperos aquí en san juan del río querétaro para comenzar me gustaría decirles que nos sentimos orgullosos de haber sido sede de este evento y a la vez de haberles traído todo el proceso por medio de nuestro programa a todos ustedes nuestro buen amigo rafa quien fue una de las principales cabezas de organización de este evento no pudo dejar de lucir las capacidades de su jeep súper modificado una máquina impresionante con un motor v8 suspensión de aire y unos cuantos lujitos más que ya les habíamos presentado con anterioridad si ustedes los recuerdan el reyter Amigos de Morelia también demostraron las capacidades de sus jeeps super modificados, no decepcionando a todos los que los animaban por ahí, tenían una gran porra y pues los animaban a continuar con este paso de gran dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesariamente tiene que ser un jeep para participar en este evento, ya que ser jeepero es algo que se trae como pasión, y así lo demuestra el piloto de esta pick-up, también super modificada, que causó gritos de alarma entre la gente, pues dando así un gran espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en las próximas rutas y competencias aquí en el mundo de los 4x4, mientras tanto manténganse en sus cuatro ruedas.